Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bueno pues estamos aquí de nuevo en Skyrim, bienvenidos sean señoritas, acuérdense que esta es una serie dedicada para las señoritas suscritas en el canal, que me pedían una serie dedicada a ellas y bueno pues esta serie es para ustedes, y bueno pues lamentablemente en el episodio anterior le di F9 y me regresa a este pinche pueblo, de miércoles, y bueno tenemos el nuevo nivel que le habíamos puesto que era para magia, y no me acuerdo que le habíamos subido, puta no, no me acuerdo ni que le habíamos subido eh. Ay te puedes callar, bien está el de a dos manos, creo que le habíamos subido alguno bien raro, no me acuerdo, restauración creo que había sido este, bueno y sin animado igual, que su madre ya lo pusimos ya, a la goma. Y por lo que pasó, que me regresé le di F9 y lo que hace F9 es que te regresa un capitulesco, ¿no? Por lo tanto no he hecho lo que hicimos en el capitulo anterior, que era de venir acá, a Riften, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es misiones secundarias. Ya tenemos un chingadero, un T habla con el líder de los compañeros. Papá de la tormenta ayuda a hacer venir. Hibernalia. Pregunta William sobre Reida. Lleva unas sales de escarcha a Dreina. Esto de las sales de escarcha, no sé ni qué pedo, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Déjenme checar, no se ve, ¿verdad? No, no se ve. No se ve, no, no sé, no sé cómo está esa onda. Lo de las sales minerales, a ver, ahora sí se ve. No. Se ve el puntero azul, pero es del que yo puse hasta allá. Que la goma, esto está medio raro. Bueno, entonces te no. Busca un objeto de escudo y se tras rogui dentro del escondite cuchillo perdido. Habla con Avento. ¿Quién sabe qué pedra, no? Llévale el cuero a Albor. Informa. A ver, déjenme ver este. Supongo que es. Sí. Este sí tiene destino. Ok. Ah, la goma está bien lejos. Pero pues bueno, vamos para allá. Quiero hacer misiones secundarias para no tener acá tantos pinches pedos. No sé dónde se quedó la misión de que teníamos... ¿What? ¿Por qué viento hacia una roca? Se levantaron los muertos ahí. Y demás. Ese dragón es el que se me había buggeado la otra vez. Vamos a matarlo una vez. Nada bueno, ¿saben qué? Primero vamos a esta misión. Ah, qué larga mujer con este pedo. Esta es la buena. No pesa casi ni madre. Se hace más daño que nada. Bueno, estos güeyes ya los habían matado. Tenemos que ir hasta allá arriba. Puta, para el que no sepa... ¿Qué pasó aquí? Entré, los maté... Y bueno, había un güey que me llegué a topar. ¿What? Un güey que me llegué a topar allá adentro. Que decía que habían secuestrado a su esposa. Ah, que la chingada me equivoco y le pongo F. Este... Y bueno... Por aquí andaba ese puto. Aquí estaba, de hecho. El güey ese. Decía que habían, este... Secuestrado a su esposa y que... No la encontraba, que la ama mucho. Que la ayudara y demás, ¿no? A encontrarla. Y bueno, resulta que... Son unos bandidos que secuestran personas. Piden dinero de rescate y todo ese pedo, ¿no? Y resulta que la reina de los pinches... Bandidos estos inútiles... Es nada menos que... Pues es la esposa de este güey. Y que ya no quería regresar con él. Que pinche viejo feo, arrugado y estúpido. Y demás, ¿no? Es más... De más mil madres. X de, X de, X de. Ya pasé a matar a todos. Y la vieja me dijo... No, es que estos güeyes son unos inútiles. Les tuve que enseñar todo lo que sé. Y demás idioteses, ¿no? Y había un orco por aquí. ¿Quién sabe dónde se quedó? Un orco que no maté. ¿What? ¿Qué pedo? Como que no quería, ¿vieron? Y demás estupideces. Miren, por aquí están los orcos idiotos. Pichos idiotos. Me cae. Los maté bien cagados de risa, la neta. Este güey más todavía. Pero bueno. Vamos a avisarle a esta chava. Que ya le dije a su esposo. Le mentí, ¿no? Que nada más encontró un anillo de ella. Y que se fue. O algo así. Pero pues bueno. Es una misión que no terminé de hacer. ¿Qué de enajo? Tambores. Este. Es una misión que no terminé de hacer. Porque fui y hablé con ese güey. Y en vez de regresarme a hablar con la vieja. Y decirle, oye, ¿qué tal ya lo mandé a la verga? Me fui. Me seguí. Y ya no regresé aquí. Todo un pedo, eh. Todo un pedo. Vámonos. Aquela, Burger. Está como abierto o cerrado. No sé qué mal. Aquí está la vieja. ¿Eres tú? No pensaba que pudieras encargarte de esto sin ayuda. Chequen ese escudo, eh. O sea, es una tipa guerrera, pero bandida. Y es una tipa. O sea, está bien chido. ¿Eres tú? No pensaba que pudieras encargarte de esto sin ayuda. ¿Te has librado de Christer? ¿Cómo le...? No, olvídalo. No quiero saberlo. Ya me he librado de ese hombrecillo y eso es todo lo que importa. Tengo una deuda contigo y pretendo saldarla. Algún día volveremos a vernos. De momento, adiós y gracias. ¡Tararán! ¡Ya lo terminamos! ¡Qué bonito es lo bonito! Y como les dije, pues como nada más es este... Una misión secundaria. Este es un video pequeñito de la misión secundaria. Ya la terminamos. Pues bueno, hasta aquí dejo el video. Y nos vemos en otra misión secundaria. Aquí en Skyrim, la hija del dragón. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias.